Venimos al barrio de San Telmo con la Izquierda Diario, a MUSEUM, que se está lanzando la campaña del Frente de Izquierda Unidad con Nicolás del Caño y Miriam Bregman. Y díganme si la izquierda no quiere estar, y díganme si no vale la pena pelear porque la izquierda es una gran elección. ¿Quién va a decir eso si no estamos nosotros? ¿Quién le va a decir a los pobres, a las pobres, a todos nuestros pibes, que se rebelen, que inocentes que tienen expectativas y que no tienen que esperar? ¡No tienen que esperar! ¡Que tengan azul! ¡Que no pueden hacerse! ¡Que no tienen morales! ¡Los que hacen parte de la niña de nueve años, nosotros no esperamos más! ¡Revenen así! ¡Basta de pedirle a la cabeza de esta nación! Apoyo al PTS y bueno, este es el lanzamiento de la campaña, entonces estoy acá para participar. Como todos los que vinimos acá, de alguna manera, ¿no? Recibí la invitación de mis compañeros y nada, no me la quería perder la oportunidad. Para escucharlo a Nico y a Miriam. Que tiene una re pinta y aparte porque es importante escuchar a Nico y a Miriam. Está re piola y además está buenísimo estar con la izquierda que siempre estuvo al mismo lado. No tenemos por qué como juventud estar todo el tiempo buscando o haciendo doble turno para poder llegar a fin de mes y que la realidad es que nosotros queremos poder laburar, estudiar, tranquilos, que las dos cosas alcancen para tener una vida digna. Y si le tenés que decir a los chicos que le das clases, ¿por qué te tienen que votar? ¿Qué le decís? Y la verdad que en primer lugar me parece que todos los pibes deberían tener ESI por una cuestión básica de que todos tienen que saber que ponerse un beso, por ejemplo, en la calle, con sus parejas, con sus novias, con sus novias. No tienen por qué ir un año a prisión como Mariana Gómez, por ejemplo. Me parece que eso tiene que quedar claro para todos los pibes. Estuviste en el Congreso, fuiste una de las pibas más jóvenes que habló por el derecho al aborto. ¿Cómo fue eso? Estuvo buenísimo, un montón. Recopilar discursos secundarios de todo el país que cuentan cómo es su vida, que cuentan lo que pasa en sus colegios, cómo se mete la iglesia. Recopilar todo eso y plasmarlo en ese discurso, por ahí estuvo muy bueno. Venimos de protagonizar la marea verde desde ya, una gran marea educativa. Veo nuevos jóvenes que salen a pelear las calles por la ecología, por el ambiente. Bueno, digo, hay una expresión juvenil que nadie puede negar. Entonces, el problema es qué tipo de política vamos a hacer esos jóvenes en una situación que es crítica en el país, ¿no? En el país del FMI, cuando vemos que hay tipos que mueren de frío en la calle, cuando vemos que las cifras de desocupación, de trabajo precario aumentan. Bueno, ¿qué política hace la juventud? Yo creo que hay dos alternativas. Estamos viendo jóvenes que se integran en las listas de Cambiemos, de Frente de Todos, que van tipos como Pichetto, como Masa, tipos que opinan que hay que sacar el ejército de las calles, tipos que son matapibes en los barrios, que quieren sacar a los inmigrantes. Si los jóvenes nos plegamos a esa política, vamos mal. Si nos plegamos a la política de los Morales, de los Mansur, que son gobernadores que obligan a perder nenas de 11 años, no hay manera de pelear con nuestros derechos las mujeres y las disidencias. Mirá cómo se mueve la marea verde, vamos a darle con todo lo que se puede. Mirá esta mierda que llueve, saber que sale en la instrumental. Amar el obrero que tome los medios de producción, vamos todos juntos para la revolución. Pero nosotros sabemos que contamos con la fuerza de miles y miles de luchadoras y luchadores de todo el país. Como ustedes que están aquí hoy en este acto. Como miles y miles más que simpatizan con el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Y queremos darle una fuerte batalla en esta elección. Una gran elección del Frente de Izquierda y el Trabajadores Unidad. En este caso, es un mensaje muy claro. Para el FMI, para los guatemalcos, los terratenientes, para los poderosos. Un partido de que no lo resignamos. Si llegaste a esta parte del video, te emocionaste como yo. Hoy copamos MUSEUM con el Frente de Izquierda Unidad. Y te iniciamos en esta campaña. Esto es solo el arranque. ¡Suscríbete al canal!